Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy primera etapa del Giro de Italia 2020 entre Monreale y Palermo una contraloj individual de 15 kilómetros y 100 metros Tenemos que primero contar la triste noticia de Miguel Ángel López que ha sufrido, aquí vemos, una caída y ha abandonado este Giro, ha sido trasladado al hospital Mientras tanto, también vemos aquí a Nibali Aquí vemos el traslado de Miguel Ángel López al hospital Wilco Kenderman, Crisby, Peyo Bilbao, llegando aquí a la meta Sagan Simon Yates Geraint Thomas Gana La actual campeón del mundo de contrarreloj Aquí vemos Michael Matthews Tony Martin Fulsang Nibali llegando a meta Y bueno, esta es la clasificación provisional del día de hoy Gana en primera posición con 15 minutos y 24 segundos Primer Mayotte Rosa de este Giro 2020 en segunda posición Almeida a 22 segundos Michael Berger a 22 segundos en tercera posición Thomas a 23 Le siguen Foss Cerny Sobrero Craddock Scoston y Bradley No ha sido buena Crono para Chris Big Nibali y Fulsang que se han dejado un valioso tiempo de cara a la general Que vemos llegar a los destacados de la crono de hoy Y vemos a Thomas Michael Bach Bejer algo así Almeida y Gana Llegado desencajado Ahí vemos Pues bueno Pues esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado y sigamos este Giro 2020 que sea apasionante Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que se suscriban a este canal